¡Segualla! ¡Combra y pato! ¡Segualla! 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 ¡Hola, bien! ¡Segualla! ¡Aire! Mierda con mi nada por el camar con su finito Mierda con mi nada por el camar con su finito Se muere mi alma, mi marido cuento, se muere mi alma, mi marido cuento, cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá, Fernando Chica, Fernando Chica. Caracoles de colores que en el mar están nadando, caracoles de colores que en el mar están nadando, se arruman a un montón de brazos, las que iban llegando. Caracoles de colores que en el mar están nadando, caracoles de colores que en el mar están nadando, se arruman a un montón de brazos, las que iban llegando. Caracoles de colores que en el mar están nadando, se arruman a un montón de brazos, las que iban llegando. ¡Historia!